Bueno, en primer lugar, gracias por dejarnos estar aquí contigo, por colaborar con nosotros. Un poquito la idea de esta entrevista es, al final, concienciar a toda esa comunidad joven que a nosotros nos sigue y que seguramente desconoce lo que es la ELA o cómo puede llegar a ser la vida de una persona que padece esa enfermedad. Entonces, lo que queremos contigo es que nos puedas ayudar a concienciar a toda esta gente y a educar un poquito en este tema. En primer lugar, ¿qué es la ELA? Pues mirad, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que lo que... Ah, no me sale la palabra. Perdón, podemos empezar de nuevo, ¿no? Ah, joder, ahora no me salió la coña. Lo que produce, produce. Eso es. ¿Sí? ¿Se ve suyo? Sí. En primer lugar, ¿qué es la ELA? Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que produce una atrofia muscular progresiva. En mi caso, están afectadas, por ejemplo, manos, brazos y las piernas, mis extremidades, pero también hay otros compañeros y compañeras que lo primero que ven afectado es su capacidad o la musculatura que te da la posibilidad de comunicarte, la posibilidad de deglutir e incluso en una fase final la posibilidad de respirar. Entonces, esta atrofia lo que hace es que en un momento dado nosotros estemos inmóviles, pero siendo conscientes siempre de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Porque una de las cosas que no se ven afectadas son nuestras capacidades cognitivas. Es una enfermedad a día de hoy sin cura, sin tratamiento y con una esperanza de vida media entre tres y cinco años. En España somos unos 4.000, pero no somos los mismos siempre. Cada día perdemos a tres compañeros, cada día se unen a nosotros otros tres. Entonces estamos hablando de unos 900.000 pacientes que se diagnostican cada año en España. Más o menos, ¿a qué edad te pueden diagnosticar la ELA? A ver, la edad media está más centrada entre los 50 y 55 en adelante, pero también conozco unos cuantos casos de personas que con 25 o con 30 años han sido diagnosticadas también con la misma. A nivel de adolescentes, o que yo sepa y sepamos la comunidad, hay cuatro niños que están diagnosticados también con esta enfermedad en nuestro país, pero es algo excepcional. ¿Cambia la esperanza de vida para un niño o para una persona más adulta? A ver, la esperanza de vida depende de cada persona, depende de cómo progrese la enfermedad en cada uno de nosotros. Es una enfermedad minoritaria, pero curiosamente con una variabilidad muy extensa. Como decía, primero ya en los síntomas, pero también en la propia progresión de la misma. Entonces, normalmente cuando es más agresiva, cuando progresa rápidamente, te puede llevar en meses, esa es la realidad. Y cuando progresa más lentamente, bueno, esa esperanza de vida media, como decíamos antes, está entre los 3 y los 5 años, pero se evala de que un 8-10% es capaz de superar ese tiempo. ¿Cuáles son los primeros síntomas más generalizados que puede parecer una persona que tiene Hela? Por lo general, suele aparecer un cansancio físico extremo. En la mayoría de los casos, suelen aparecer, le llaman fasciculaciones, que son como pequeños calambres, que hacen que tu cuerpo, incluso cuando está descansando, esté activo. Y en un momento dado, tú puedes mirar un músculo con esas fasciculaciones, y lo que tiene es un movimiento continuo, independientemente de que esté relajado o trabajando. Vamos a decir que esta enfermedad, bueno, lo que suele ocurrir también es que en un momento dado, en mi caso, por ejemplo, este dedo empezó a funcionar de manera diferente, más lento, que el resto de la mano. Bueno, al año fue en mi dedo derecho, del pie derecho, perdón, el que empezó a hacer lo mismo que había ocurrido con la mano. Bueno, son síntomas que van dando información a los neurólogos para poder diagnosticar esta enfermedad. Por lo general, es una enfermedad que se diagnostica como descarte de que no son otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Yo suelo decir que, claro, el diagnóstico que te van a dar es casi casi una sentencia de muerte. Entonces, los neurólogos se aseguran al 100% que sea ELA y que no sea otro tipo de enfermedad. ¿Esto qué conlleva? Pues meses, a veces más que meses, en mi caso fue un año y medio de incertidumbre. De saber que tienes algo, pero no saber exactamente qué es, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos sobre la investigación o el conocimiento de la ELA? Pues a ver, los doctores a mí me dicen que en los últimos 3-5 años se está investigando más. Pero sí es cierto que en nuestro país el último estudio que hay habla de que de todo el dinero que se invierte en la investigación de la ELA, el 20% solo es dinero público. El 80% es privado. Entonces, creo que esta es una enfermedad que tiene muy poca investigación por parte de la administración y ojalá que se fuese el mayor problema, pero no es el único. Porque el gran problema de esta enfermedad es que como consecuencia de no haber ayudas, de en un momento dado llevarnos desde el día del diagnóstico a servicios sociales, prácticamente todo el coste de la enfermedad corre a cargo nuestra. Entonces, esta es una enfermedad muy cara porque ya no solamente en aparatos, en esa casa que vas a necesitar adaptada, requiere de cuidadores. Entonces, como he dicho antes, nosotros hay un momento que somos dependientes 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, necesitamos mínimo 4 cuidadores. El coste de esos 4 cuidadores también corre a nuestro cargo. Entonces, la falta de ayudas lo que está haciendo es que algunos compañeros y compañeras decidan dejarse ir, morir, porque sienten que es una carga inasumbible económica para su familia. Y ante esa situación, se dejan marchar, se dejan ir. Y eso creo que es lo que no podemos permitir como sociedad. Ese es uno de los temas que tú siempre intentas hacer ver en todas tus entrevistas. ¿Cómo de duro es pensar que hay gente que se está dejando ir porque económicamente cree que es una carga? Para mí, a mí me rompió el corazón, sinceramente, el día que fui informado de ello. Yo sabía ya de la crueldad, de las consecuencias de esta enfermedad. Pero es que yo creo que es mucho más grave la situación de la mayoría de mis compañeros y compañeras. Cuando estamos hablando de que la mayoría tiene problemas para mantener la enfermedad, estamos hablando de un 94-95%. Claro, estamos hablando de que los costes, tranquilamente, se pueden ir a 60.000 euros anuales. Entre cuidadores, adaptaciones y demás. Entonces, como consecuencia de no tener esas ayudas, pues evidentemente ocurre lo que ocurre. Hemos colaborado, hemos hecho una pizza que se va a sacar en nuestros locales en junio, julio y agosto, coincidiendo con el Día Mundial de Arela. ¿Qué le dirías, qué mensaje le darías a toda esa gente que va a probar este producto y que sabe que los beneficios que se van a sacar de este producto van a ir directos a la Fundación Miquel Vais? Pues lo primero que les diría es que la disfruten, como cualquier otra, pero que sepan también que si eligen esta pizza, además de disfrutarla, lo que van a hacer es sumar, donar una parte de ese dinero, de esos beneficios, para la investigación de la ELA o para la ayuda y el cuidado de los afectados aquí en Cataluña a través de Fundación Miquel Vals. O sea que les estaremos muy, muy agradecidos por ello. Pues, muchas más gracias. Un placer. Muy bien.